Controversia por declaración del fiscal Mario Burgos sobre el presidente y su hijo Nicolás Pedro. Esto dijo. Durante una sesión ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en enero de 2024, el fiscal provocó revuelo con su reacción luego de que se divulgaran unos videos del arresto del exdiputado del Atlántico. En enero de 2024, durante una sesión ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el fiscal Mario Burgos Patiño declaró que sus únicos enemigos eran el presidente de la república, Gustavo Petro, y el hijo del mandatario, refiriéndose a Nicolás Pedro Burgos. Esta frase generó controversia y fue el centro de atención en los medios y la opinión pública, suscitando debates sobre la imparcialidad y objetividad del fiscal frente a las investigaciones que lleva a cabo. El caso, bajo la investigación del fiscal, involucra los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito atribuidos a Nicolás Petroburgo. Se le acusa de haber recibido fondos ilegales durante la campaña presidencial de su padre en 2022, supuestamente provenientes del narcotráfico, según las acusaciones formuladas. El único enemigo que hoy tengo es el presidente y el hijo del presidente, se lee en el documento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Es importante mencionar que la comisión tiene en pie un juicio disciplinario contra el fiscal Mario Burgos, fundamentado en tres acusaciones que implican la posible divulgación de información y la difusión de videos relacionados con la detención de Nicolás Petro a medios de comunicación, así como las alegadas presiones ejercidas sobre el hijo mayor del presidente para negociar durante el proceso judicial. El documento oficial de la versión libre rendida por Mario Burgos se menciona que, a pesar de sus limitaciones funcionales para investigar al presidente, no tenía ningún acto investigativo en su contra. No obstante, diversos videos y testimonios presentados contradicen esta afirmación, de acuerdo con la información a la que tuvo acceso Caracol Radio. En estos materiales, supuestamente se observa al fiscal que hacía preguntas explícitas sobre asuntos relacionados con el jefe de estado y su familia, lo que sugiere un interés activo en la investigación de estos temas. Además, se señaló que el fiscal envió a Víctor Porero, jefe de la Policía Judicial de la Fiscalía, en la Delegada de Seguridad Ciudadana a Barranquilla, con el propósito de indagar sobre la visita de Nicolás Petro a su hijo. Este hecho, junto con una denuncia ante la Comisión de Acusaciones, replicó un esfuerzo continuo por obtener información que podría fundamentar posibles acciones legales, lo que puso en tela de juicio su labor. La polémica se intensifica con la revelación de los alegatos precalificatorios presentados por Mario Burgos el 24 de mayo de 2024, en los cuales argumenta su posición en la investigación disciplinaria iniciada el 12 de octubre de 2023. En estos documentos, el fiscal argumenta que la investigación en su contra carece de fundamento sólido y que las acusaciones en su contra son impundadas. Afirmó que su labor es guiada por el cumplimiento estricto de la ley y la imparcialidad en todas las investigaciones que llevó a cabo. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga al fiscal Burgos por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, específicamente relacionadas con la posible filtración de información sensible.